Pues muy buenas Minecraft, pues aquí ya estoy terminando esta estructura, por fin. Lo que me he dado cuenta de que mi manera de procrastinar es que me pongo a hacer otras cosas que según yo me van a resultar más placenteras o más fáciles de hacer, y resultan ser más difíciles de hacer, y luego como que mi mente dice, no, no, espera, este, ya sabes, ¿no? Eso no está tan divertido, no es tan fácil de hacer, mejor si vamos a regresar a la estructura pasada, estaba más fácil de hacer. Entonces, la vez pasada tenía muchísima hueva de hacer esa estructura y no quería hacerla, pero como me di cuenta que programar plugins y que tienes que saber inglés y que tienes que hacer un chingo de cosas que no sé, se me dificulten, me frustran más, pues terminé regresando a hacer mejor comandos, ya sabes, que se me facilita más y es una lata de hacerlos, pero pues es, digamos que monótono en algún sentido, es un trabajo fácil, repetitivo, algo así, y entonces es un poco más fácil de llevar a cabo, que el trabajo de, ah, pues ponte a averiguar inglés y ponte a traducir todo y ponte a intentar programar esto, y dices, no mames, chinga tu madre, qué puta hueva. Estuve como, qué será, unas seis horas intentando programar mi server con los plugins, no hice nada, o sea, no avancé ni madres, y me fastidió y lo dejé, dije, chinga tu madre, pinche chingadera, y ya como que estaba todo enojado y frustrado de la vida, pero como tengo esta cuestión de que siento como ansiedad cuando no soy productivo, pues digo, bueno, ya aunque sea esta chingadera, ya acabamos de programar esto y a la verga, a ver cómo lo hacemos luego para programar los putos plugins. Pero bueno, aquí estamos, ¿verdad? Ya acabé la estructura. Aquí básicamente, ven que hay una entrada para donde va a estar el premio, lo que quiera poner el premio, todavía no lo decido si va a ser dinero, o teletransportarte a otra zona. Estaba pensando probablemente hacer otro de estos en lugar de que sean entidades, sean bloques, ¿no? Entonces digamos que de aquí teletransportarte a otro templo, donde ahora es como poner una serie, una secuencia de bloques en específico, y con sus nombres respectivamente, y así para que sea más segura la puerta, ¿no? O sea, para que no solamente sea venir y poner criaturas, sino que de aquí, o sea, si logras superar esta trampa, digamos, de templo, lo que sea, teletransportarte a otra zona, y esa otra zona va a tener el de bloques, ya que lo coloques en los bloques, ahora sí te da el premio. O probablemente ya esté bien así, y, ¿sabes, no? No tienes ninguna necesidad y ya le ponga algún premio así como que te dé dinero, o que te dé una armadura super cheta, o alguna mejora bastante, ¿no? También estaba pensando en como integrarla en el juego, ya sabes que se pueden los loots, que son como los, lo que dopean los personajes, ponerlo ahí, ya sabes, así como poner personajes en específico, así de, un esqueleto arquero que cuando lo mates tenga 90% de probabilidad que te spawmea alguno de estos huevos, ¿no? Pero que la gente, se hace como Skyrim, cito para Skyrim, ¿no? En Skyrim hay unos botes que tienen unas mariposas, bueno, unos insectos adentro de los botes, unos botes de cristal con unas mariposas, y lleva años, así, no sé, como 10 años, o 15 que lleva Skyrim, que nadie sabe para qué chingados son esos botes, pero, pues, es algo así más o menos como una warzone, o sea, en algún lugar los tienes que poner y hacen algo, pero, pues, nadie ha averiguado que se hacen con los botes, entonces, así más o menos sería este pedo, ¿no? Si las personas no saben para dónde es el altar, pues, de repente se encontrarían así matando de esqueletos, y de repente les saldría un huevo con un nombre, y, pues, se quedan así, ¿y estos huevos para qué chingados son hoy? ¿Por qué tienen este nombre? Y ya con el modo de la historia, pues, también les podrás poner así como en el servidor, ¿no? Así como algún tipo de aventura o libro o algo que encuentres así en algún lugar que narre la historia del portal, ¿no? Así como, no sé, cuenta la leyenda que hay un portal que, como para integrarlo en el juego, ya sabes. No sé, estoy indeciso para, si puede ser así como historia, parte del servidor, como una gincana, gincana, como se diga esa madre, que es como una serie de retos para que consigas un objetivo, o que son así como, ¿cómo se llaman esas madres? Hacertijos, ¿no? Se llaman así, hacer tijos y cosas así para que entres, o que solamente sea como para que alguien, si, por ejemplo, juega algún sobrino o juega algún familiar mío, que en algún momento, en lugar de que yo estoy en la escuela o algo, no pueda yo estarle dando sus rangos o algo así, como lo que normalmente hacen los demás, así de, pues le doy un rango a este sujeto para que tenga la ventaja en el juego, pues yo ahí ya le puedo decir, ah, pues entra a mi Facebook, ve cómo chingados son los mobs, pones esas etiquetas y ya entras aquí y te va a dar una ventaja, ¿no? Le digo así. Bueno, suponiendo que en algún momento mis sobrinos quieran jugar esta madre, ¿no? Que tampoco creo que sea muy fructible, pero bueno. Pero vamos a empezar con este video. Vamos aquí a cambiarnos de espectador, güey. Aquí, espectador, y nos metemos aquí donde está la estructura. Ya les mostré la vez pasada cómo se funciona esto, que básicamente es un comando que detecta a cierta distancia una entidad de tipo tal, y luego, si se sobrepasa la distancia, le quita la etiqueta del personaje. Entonces, eso garantiza que solamente sean los personajes que estén dentro de este rango, o sea, que estén en este slot o este pedestal o como se pueda denominar. Y luego acá lo que hace es que esto genera partículas, y en el momento que se cumplen las condiciones, que es que tenga una etiqueta tal, con el nombre tal, y que sea un personaje tal, se prende este comparador, y este comparador lo que hace es que te da una etiqueta. Entonces, por ejemplo, en este momento, yo se agarro y le pongo tag de mi urgo list. Como verán, no tengo etiquetas. Pero digamos que el chiste de juego es que yo voy a agarrar y me voy a cambiar aquí a creativo. Entonces, yo voy a agarrar aquí, y aquí están las llaves. Las llaves es un aldeano que se llame Bael, una vaca que se llame Marvas, un... ¿sí me Marvas? Un zombie que se llame Paimon, un cerdo que se llame Belet, una oveja que se llame Purson, una chambivaca que se llame Asmodeus, un... ¿qué es esto? Un esqueleto que se llame Vine, un esqueleto de Glacial que se llame Balam, un Sblaze que se llame Sagan, y un Creeper que se llame Belial. Eso obviamente, pues, no sé, si lo guardo yo en secreto, que solamente las personas lo sepan, digamos que los que ven mi Facebook, pues nada más ustedes y yo lo sabremos, ¿no? O en algún momento se recuperó mi canal de YouTube, probablemente ahí también lo vería, ¿no? O en la dinámica del juego. A lo mejor lo integro de alguna manera en la historia, ¿no? De que mates a alguien, hagas una aventura o algo, y que se vaya descubriendo qué son esos huevos, ¿no? Entonces aquí, de este lado, están esas cosas que también parecerían como si fueran decoración. Entonces vienes para acá y rompes, y ves que aquí está como un hueco, ¿no? De este lado no hay nada, pero solamente aquí son de decoración, pero de este lado son las urnas, ¿no? Aquí se ve que está el portal cerrado. Aquí hay un, está rodeado de obsidiana, probablemente yo cuando lo tenga en el servidor lo voy a tener encendido, para que haga como una pantalla, para que no se vea para atrás. Pero bueno, ya sabe, ¿no? Para que la gente tampoco sospeche los que no sepan el secreto, digámoslo así. Entonces vienes y rompes aquí, y digamos que tú agarras un, un aldeano, un aldeano normal, así como este. Y wey, es aquí, un aldeano normal, ¿no? Este es un generador de aldeano, pero no tiene la etiqueta de bail. Entonces nosotros agarramos y ponemos el aldeano aquí, y no va a pasar nada. Si se dan cuenta que en este momento no va a estar, este, spawneando la, o bueno, no están saliendo las, las partículas, ¿no? Y si yo le pongo list, no tengo ninguna etiqueta. Entonces ya quitamos este generador de aldeano. Vamos a ponerle una espada para matar a este aldeano. Ok. Nosotros llegamos, matamos a este aldeano. Aquí se le ha fregado. Ok. Ok. Y ahora ponemos el bail. Entonces este sí se llama bail. Entonces cuando lo ejecutamos, a este sí se le generan partículas. Y como verán, a mí ya se me puso una etiqueta. Eso básicamente así funciona el mecanismo. Cada vez que vas poniendo uno de estos que cumple la condición, se te va poniendo una etiqueta. Y en el momento que tienes las 10 etiquetas, que son los 10 dientes de las, digamos que como si son, como si fueran llaves, como si fuera la cerradura, en el momento que tienes las 10 etiquetas, se abre la puerta secreta. Entonces aquí vienes para acá, vienes para acá, vienes para acá, y vienes para acá. Entonces aquí ponemos este pedo. Entonces ya sabemos que la siguiente diente de la combinación es una vaca que se llama Marvas, y aquí salen las partículas. El siguiente es un zombie que se llama Paimon, y ya salen las partículas. El siguiente es un cerdo que se llama Belet, y salen las partículas. El siguiente es una oveja que se llama Purson, y salen las partículas. El siguiente es una champivaca que se llama Asmadeus, y salen las partículas. El siguiente es un esqueleto que se llama Bain Y salen las partículas El siguiente es un esqueleto glacial que se llame ¿Cómo se llama? Balam Y salen las partículas El siguiente es un Blaze que se llama Sagan Y salen las partículas Ah, me lleva, no puedo volar Bueno, en ese momento se verán que el cerdo ya se salió de su posición Pero de todos modos ya lo marcó Y sigue expandiendo sus partículas Camina y siguen sus partículas por la vida Pero bueno, ahí están las partículas Entonces en ese momento cuando ponga la última llave Bueno, el último diente de la cerradura Esta parte de aquí se va a abrir Y me va a dar acceso a la zona secreta O sea, originalmente en el juego esta piedra no se puede romper Es piedra base Entonces digamos que es un bloque especial para este tipo de cosas No se puede romper o combinar Entonces nadie puede entrar de otra manera más que ejecutando esto O si tuviese el comando de poner espectador y se mete Pero tampoco lo pueden O sea, los jugadores no tienen comandos Entonces en el momento que pongo este lindo Blaze Que se llama Belial Pum, aquí se ejecutan las partículas del todos Y aquí ya se abre el huequito de aquí en medio Entonces ya puedo entrar aquí Y entro para acá Y en el momento que caigo aquí Me identifica que tengo este ¡Ah! Me quito los huevos que pendejo Bueno, esa es la idea Caís y te quita los huevos Y bueno, te limpia todo el inventario Y te quita las etiquetas En ese momento lo voy a poner así Y no tienes etiquetas O sea, se reinicia todo Entonces al no tener etiquetas Lo que pasa es que también se cierra aquí arriba Entonces digamos que aquí estás atrapado Pero aquí lo que va a pasar Es que aquí le puedo poner coordenadas Que te lleve a otro lugar, ¿no? O que te dé el premio o algo así O alguna manera para que salgas aquí directamente Ya sabes Estos son los cinco comandos que me hacen falta No sé, pueden ser Dale dinero Dale una armadura bien cheta Dale una ubicación O sea, que lo transporte a un sitio Dale un poder, un superpoder O dale cualquier cosa que se me ocurra Toda la imaginación Entonces más o menos Lo dejé así en blanco Porque como todavía no tengo muy claro ¿Qué voy a hacer? Pues nada más es la estructura O sea, la estructura ya funciona Pero Puedo usarla en varias ocasiones, ¿no? A lo mejor no es el único mapa Que se me ocurra usarla Pero en ese momento es así Y ya Este Pues vuelves a empezar ¿Dónde está esta madre? Espectador Eso es lo que podrían hacer las personas Pero Como no tienen ese comando No me lo tienen los OPs O los administradores Pues ya Entonces aquí ya se borraron Todas las entidades, ¿verdad? Eso es lo que hace también En los comandos de ahí adentro Borra todas las entidades de aquí Y cierra aquí Para que se reinicie Entonces en el momento Que alguien logre conseguirlo Pues ya entra Se obtiene su recompensa Y todo se reinicia de nuevo Así como aquí no pasó nada Bueno, gracias por participar Y todo Pues bueno, pues hasta aquí este video Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video